Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Para todos los chiquillos y chiquillas Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está todo dar Oye chay, échale bajis a la gallina ¡Pito y el lino al caballo! ¡Ay! 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 Oye, ya merito llegamos ¡Ay! Ya me lo llegamos ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar El nuevo baile que está todo dar Vamos a ver el que sabe bailar El nuevo baile que está todo dar Y saludos a Chiapas Y saludos a Chiapas